¿Cómo están amigos del canal? ¿Todo bien? Bueno, si llegaste a este video buscando cómo jugar Sandbox es tan sencillo como ir al link que te dejo en la descripción o poner en el Google Sandbox Game Maker y ahí te lleva a esta página a la página de Sandbox, donde vos podés descargar el Game Maker, obvio bueno, entonces le das a descargar ahí para Windows, todavía no está para esta opción para Macintosh bueno, le das a descargar para Windows descarga Game Maker ahí se está descargando el archivo y se instala como cualquier programa normal de Windows así como instalas cualquier programa de Windows, así se instala simplemente ahora se termina de descargar el archivo ahí se está terminando de descargar bien, le das click en este caso abajo a la izquierda, vieron que ahí te muestra la descarga bueno, y lo que le das, doble click acá bueno, yo esto lo voy a sacar porque yo ya instalé el Sandbox Game Maker ¿verdad? pero como digo, es tan sencillo, lo instalás como cualquier programa no hay misterio con esto y bueno, lo voy a abrir está por aquí bueno, ahí se está abriendo el el Sandbox Game Maker y bueno, vamos a ver vamos a ver cómo se juega vos podés crear tu juego o jugar en juegos que ya han puesto en la galería otros usuarios o propietarios de tierras del Sandbox o algo así y está el Social Hub pero no está habilitado todavía bueno, acá vos te logueas con tu cuenta normal, como todo este, te logueas con tu cuenta listo esto, este, el mundito acá Marquitos World lo hice para probar y todo lo demás vieron, acá podés crear un juego podés acá seleccionar qué tan grande el mapa y todo lo demás el nombre, bueno eso lo ven ustedes estos son los como templates o sea, estilos de de juego vieron que tiene diferentes nombres fighting o sea, pelea population bueno en fin vieron que hay muchos muchos de estos y luego acá tenemos bueno, acá tenés ya armados bosque hielo bueno y acá donde ven el vector draft gallery ahí también hay mapas o juegos o experiencias que ya han creado cosas que crearon otros usuarios y bueno vos podés darle play y fijarte le das ahí le das play y ya probás jugás a ver qué onda y luego acá vieron acá a la izquierda que dice future experience aquí donde está el puntero del mouse le das ahí y que está está el social hub el social hub pero todavía no está disponible si yo entro acá acá dice play pero como ven bueno acá está en inglés todo claro que se está trabajando todavía en el social hub pero recuerden el evento es el 29 lunes 29 de noviembre de este mes ¿verdad? lunes 29 y va a estar disponible disponible el social hub que es esa sala donde vos podés conversar con otros van a ver muchos jugadores muchos usuarios ahí solamente teniendo una cuenta y ya está bueno lo que voy a hacer ahora es jugar un poquito para mostrarles ahí más o menos que bueno vos también podés hacerlo ahí en draft gallery seleccioné uno y le di play y les voy a mostrar más o menos los controles es muy sencillo porque para los que jugamos videojuego te comento que te mueves con la W ASD click del mouse izquierdo el shift la barra espaciadora para saltar este o sea nada del otro mundo ahí está ahí empiezo supuestamente me dice el objetivo es hablar con un Daryl supongo que bueno estos no están no sé si son zombies o qué así que ¿dónde está el objetivo? no tengo ni idea vamos a ver qué pasa si es bruto aquí bueno me vienen a perseguir así que tengo que encontrar al tal Daryl pero me están atacando y bueno como digo te mueves con W ASD saltas con la espaciadora si mantenes presionado el click carga y soltas un golpe más fuerte yo qué sé sería eso pero bueno me fui a meter en el juego más hostil pero bueno como pueden ver es eso y anda bien y vos lo podés hacer también descargate el game maker y está listo bueno que pasen bien no voy a extender más el video que pasen bien chau chau y no lo podés hacer y no lo podés hacer